El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, luce una agenda bastante apretada. Tras el último ataque supuestamente terrorista en Niza, en el que murieron tres personas, Steinmeier tuvo un recuerdo para los familiares de las víctimas. Pero también reclamó el consenso europeo después de un ataque tan brutal. Por supuesto, primero se piensa en los familiares, cuentan con nuestra empatía. Pero creo que en toda Europa, y no solo en Francia, es necesario que nos opongamos a estos actos de brutal violencia y sus motivaciones islamistas. Sobre todo en nuestras sociedades, en nuestras sociedades democráticas, no debemos apostar por un camino que convierta el odio y la exclusión en la referencia para las acciones estatales. La aceptación y el respeto mutuo forman parte fundamental de nuestra sociedad. Por lo que encarar actos de tal brutal violencia, de motivación islamista, es un desafío. Pero también mantener el espíritu abierto de nuestra sociedad. La pandemia es otro tema en la agenda del presidente alemán. Alemania acaba de aprobar severas restricciones para frenar el fuerte crecimiento de casos de COVID-19. El desacuerdo con las medidas aumenta y miles salieron a las calles para protestar contra las restricciones. Stanmayer reconoce que son medidas duras, pero destaca que le preocupa también la agresiva actitud de los críticos. Las críticas son cada vez más duras y enérgicas, especialmente cuando vienen de quienes difunden teorías conspirativas. Sin embargo, el número de los que aprueban las medidas o incluso piden medidas más estrictas aumenta más rápido que el número de los críticos. Lo que menos me preocupan son las cifras, pero sí la dureza con la que se desarrolla el debate. Otro tema importante son las elecciones en Estados Unidos. Stanmayer recuerda que son los estadounidenses quienes eligen al próximo presidente. Lo que le gustaría es reestablecer una relación más fructífera entre Estados Unidos y Alemania. Los comicios del 3 de noviembre en Estados Unidos tienen un efecto global. Es una decisión de la que espero, independientemente del ganador, surja la capacidad de Estados Unidos de desarrollar una idea común para el futuro del país. Esto por un lado. Y para nosotros, los europeos, es importante entender que el proyecto europeo, la integración y cooperación europea, son algo que invertimos en esa relación transatlántica. Algo que últimamente no ha sido así, pero espero que el nuevo entendimiento de Europa vuelva a crecer. Seguramente tardará semanas o incluso meses ver si los deseos de Stanmayer se cumplen. Con Washington enfocado en las elecciones y la pandemia en pleno apogeo, Europa desde luego no es una prioridad.